Oh, 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 oh Vas C 对 Mar Ren Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' creer Pilot, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Voldo, lo que me gusta que tú te dejas llevar Dudo, todos los muy bienes ella sale a vacilar Dudo, mi gata no paren si cae el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina